Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo día, en un nuevo vídeo en el que vengo a deciros cómo va a ser la primera equipación del Arsenal para la próxima temporada, la primera equipación que el Arsenal va a utilizar en la temporada 2022-2023. La verdad es que de momento, hasta ahora, los detalles que se hayan filtrado de esta próxima equipación del Arsenal hayan sido bastante pocos, tampoco se hayan filtrado muchas cosas, pero el otro día, en las últimas horas, me está llegando un montonazo de información y parte de esa información que me ha llegado tiene que ver con el Arsenal. Por ello, todos los vídeos que veréis hoy, o la mayoría de vídeos, o sea, la mayoría de los vídeos que veréis hoy, van a ser del Arsenal, ¿vale? En este vídeo voy a deciros cómo va a ser la primera equipación, en el siguiente vídeo os voy a decir cómo va a ser la segunda y por último os diré cómo va a ser la tercera. Se viene un gran día. Comenzamos con la primera equipación. Esta es la referencia que ha aparecido en mi base de datos. A, F, C, H, J, S, Y. A, F, C, Arsenal Football Club. La H significa hogar, casa, home, primera. Y la J, la S y la Y, jersey. O sea, primera equipación del Arsenal para la temporada 2022-2023. Y lo más importante, después de la referencia, son los colores, ¿vale? Los colores. Y los colores que van a estar presentes en la primera equipación del Arsenal para la próxima temporada, según los ha categorizado la marca día, son el Scarlet y el White. El Scarlet va a ser el color principal. Y diréis, ¿qué color es el Scarlet? No es rojo. A ver, si llega a ser rojo, lo pondrían como red. Pero no han puesto red, han puesto Scarlet. Y el Scarlet, obviamente, es un tono de rojo. Imaginaros que el Arsenal no tiene una primera equipación roja. O sea, la gente se echaría encima, tío. Pero bueno, sí lo va a tener y el color principal va a ser este tono de rojo. No es rojo-rojo, sino que es Scarlet, ¿vale? Es un tono de rojo que Adidas ha categorizado de esta manera. Y este va a ser el color principal de la primera equipación del Arsenal, el color que más presencia va a tener. Y este, el blanco. El color que también va a tener mucha presencia y que va a estar presente en la primera equipación del Arsenal para la próxima temporada. Quería enseñaros este producto porque Ofobal ha filtrado un montonazo de productos del Arsenal para la próxima temporada. Un montonazo, un montonazo. Y este producto creo que cuenta con los colores que os acabo de mencionar. Es un producto de calle, no es la primera equipación, ¿vale? No os asustéis. No digáis que esta es la primera equipación porque no la es. Es un producto de calle y tal. Un producto Icon, retro. Y este producto tiene los mismos colores que van a estar presentes en la primera equipación. Y tiene un detalle que me llama mucho la atención. El detalle es el escudo. El escudo está monocromático, es decir, que tiene el color blanco. No tiene los colores originales, tiene el color blanco por todo el escudo. Y a lo mejor, esta equipación, este producto, nos da una pista para saber cómo va a ser la primera equipación del Arsenal de la próxima temporada. Y de hecho, estoy casi al 100% seguro de que este producto nos da una pista para saberlo. Mirad, tiene el color rojo del Arsenal y luego las mangas, como bien nos ha dicho la marca Dias en mi referencia, el color secundario es el blanco. Por tanto, ponen el blanco en menor... O sea, no ponen tanto blanco como rojo. Como es el color secundario, es el color que no tiene tanta presencia. El que más presencia tiene es el rojo. Y en este producto, el que más presencia tiene, el rojo, el Scarlet, y luego el secundario es el blanco. Mirad, me llama la atención porque tiene las tres líneas en blanco y también en las mangas. O sea, en las mangas no se ve tanto. Se aprecian menos las tres rayas porque la manga es blanca y las tres líneas son blancas. Y se aprecian menos. Y lo que más me llama la atención es también el cuello en blanco, el acabado de las mangas en blanco y el escudo monocromático. En la primera equipación, normalmente, nunca lo ponen monocromático, pero parece ser que el año que viene sí que lo van a poner así. Y esta habría sido la primera información que me ha llegado de la primera equipación del Ajax, o sea, del Arsenal, perdón, para la próxima temporada. Así va a ser la primera equipación del Arsenal para la temporada 2022-2023. Dentro de muy poco, en unas horas, hablaré de la segunda equipación. Suscribiros a ver si llegamos pronto a los 1.100 suscriptores y nos vemos muy, pero que muy pronto. Chao. Gracias.